Las breves de la información. Llama la atención que le está resultando el espionaje a Israel en el aspecto de que empezó a investigar, a espiar a lo que es el jefe, al jefe fiscal de la Corte Penal Internacional, a este personaje que estás viendo en pantalla, a ver, este que estás viendo en pantalla. Y es algo interesante como la prensa pues también está ayudando ante esto. ¿Qué es lo que pasa? Para poner en contexto, ¿no? Se estaba hablando, esto ya es una nota de hace cuatro meses, donde todo era una especulación e inclusive los medios que quedaban callados, bueno, estaban hablando de espionaje, piratería informática e intimidaciones. Es lo que estaban los años nuevos de Israel contra la Corte Penal Internacional. ¿Por qué les interesaba hacer el espionaje? Porque Sudáfrica, que es un lugar de África pobre, pues se envalentonó y empezó a denunciar por genocidio y actos de crímenes a lo que es Israel, de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Ante esto lo empieza, se les ocurre una idea a Israel, ¿cómo podemos descarrilar al jefe fiscal? Al jefe fiscal que va a investigar y va a tomar pues de una u otra forma las decisiones que se va, que se tienen que tomar. Bueno, descarrilarlos, sacarle los trapitos al sol. Ante esto, esta es nota vieja, esta también es nota vieja. Bueno, los fiscales holandeses, porque la Corte Penal Internacional queda en Holanda, empezaban a hacer una investigación sobre si Israel estaba haciendo un espionaje a la Corte Penal Internacional y adivinen qué, sacaron algo, encontraron algo. Porque el día de hoy, bueno, hace dos días, fiscales de la Corte Penal Internacional supuestamente intentó suprimir las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. Es algo interesante que el medio de comunicación de Guardian establece que el fiscal está minimizando el caso. Y yo dije, ah, canejo, estará minimizando el caso, lo está, estará diciendo que, pues, que, que es lo que está pasando. Bueno, me tomé la decisión de buscar su respuesta. Esta es su página oficial de Twitter y este es el comunicado, este es el comunicado que habla del tema y no minimiza. Él dice que él es inocente, él dice que no existen estas pruebas, pero esto no es de casualidad. En el aspecto de que esta es la campaña sucia que espera a Israel, pues, mínimo para que cambien de fiscal y que llegue un amigo, un amigo estadounidense, un amigo de Israel, y empiece de una a otra forma a descarrilar la demanda de lo que es genocidio en lo que está pasando en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Pues, ahora sí, este que estás viendo en pantalla, Karim Khan, establece lo siguiente. Acojo con satisfacción estas declaraciones del presidente de la Asamblea de los Estados Partes. Con profundas tristezas me enteré de que se iban a hacer públicas denuncias de mala conducta en mi contra. No hay nada de cierto en las insinuaciones de tal mala conducta. He trabajado en diversos contextos durante 30 años y nunca ha presentado una denuncia semejante en mi contra. Pues, aquí, pues, podemos decir, como eras jefe, pues, nadie te iba a decir nada. Pero es algo interesante. Israel encontró algo. Israel no es porque quiera hacer justicia a Israel. Israel quiere terminar lo que es, pues, la denuncia de genocidio. Ahora bien, el mecanismo de supervisión independiente de la corte, la OIM, es el organismo de supervisar cualquier asunto que pueda justificar una investigación. Si alguna vez me lo pidieran, estaría dispuesto a proporcionar a la OIM, pues, este mecanismo. Cualquier información que fuera necesaria. He alentado y seguiré alentando a cualquier víctima de acoso a que alce su voz y presente sus relatos dondequiera que ocurra. Cuando se presenten denuncias de este tipo, es esencial escucharlas atentamente, examinarlas y someterlas a un proceso adecuado. El uso de un proceso justo es particularmente esencial en el contexto en el que opera actualmente la Corte Penal Internacional, a fin de proteger los derechos de todas las personas. Este es un momento en el que tanto yo como la Corte Penal Internacional estamos sujetos a una amplia gama de ataques y amenazas, es decir, espionaje israelí. Nunca ha sido importante que la Corte Penal Internacional, incluido yo mismo como fiscal, pueda centrarse en su labor de impartir justicia a las víctimas de crímenes internacionales y demostrar con nuestras acciones que todas las vidas merecen la protección del derecho internacional. Seguiré haciendo todos los esfuerzos posibles, lo mejor que pueda, para cumplir ese mandato, sin importar las acciones que se tome en mi contra. Es algo interesante que el señor se va a tener que defender, pero le está saliendo la estrategia a Israel en el aspecto de eliminar lo que es la demanda de genocidio. Están las breves de la información.